Y estamos conectados contigo tal y como le indica nuestro nuevo eslogan de la preventa 2020 de EBTV porque EBTV conecta contigo ya en el estudio nuestra segunda invitada del día de hoy. Y ella es mamá, pero no una mamá cualquiera, es mamá de morochos, una mujer emprendedora y hoy viene con noticias beneficiosas para las mamás de este siglo y todo lo que tiene que ver con un método denominado el BLW. Con nosotros Brenda Robero, bienvenida a tu familia. Ya va, antes que nada, mi amor, ¿qué es eso del método BLW? Es una marca de carro. Parece, ¿verdad? Pero no lo es. BLW, gracias. BLW. Es el Baby Let Winning, es un método de alimentación infantil que promueve el inicio de la alimentación complementaria de los niños, de tu bebé, cuando tienen seis meses de edad, inicia la alimentación complementaria y no damos papillas, no damos cremas, como el método clásico, ¿sabes? ¿A qué edad podemos hacerle este implemento? En este método ofrecemos trozos de comida sólidos, ¿ok? Desde que tu bebé tiene seis meses, que es a partir de los seis meses que inicia la alimentación complementaria, podemos iniciar con este método. Entonces, a raíz de esa edad hay ciertas cosas que te indican que pueden comenzar, ¿ok? Y no todos los bebés están listos para comenzar a los seis meses, puede ser un poquito más, ¿sabes? Podemos incluso llegar hasta los siete meses, hay que evaluar ciertas cosas, pero es a partir de los seis meses. Tú sabes que yo confieso que ayer, cuando me enteré que venías y que ibas a estar hablando sobre este método, yo decía, no entiendo de qué va a hablar, y me puse a investigar un poquito y decía, guau, cuando leía más o menos un poco la explicación que nos estás dando en este momento, yo decía, pero no existe riesgo de asfixia con este método, porque bueno, ajá, uno no sabe si el muchacho agarró una porción más grande de lo de vida. Exacto, sí existe un riesgo, ¿ok? De igual manera existe el mismo riesgo para los niños, para los bebés que inician con papillas, ¿ok? Es exactamente igual, porque acuérdate que tu bebé desde que nació, desde el día uno solamente ha consumido líquido, su leche, ¿ok? Y entonces a partir del mes seis, cuando tú incluyes estos alimentos, la alimentación complementaria, estamos dando sólidos. Entonces hay un riesgo, sí existe un riesgo, pero hay muchísimas formas, si tú tienes el conocimiento para aplicarlo, es casi imposible que eso suceda. Se va a atragantar, porque hay una diferencia entre atragantamiento y ahogo, ¿ok? El bebé se puede asfixiar, que es el ahogo, por eso lo hace de una manera muy silenciosa, por eso siempre hay que supervisar. Pero el bebé se va a atragantar, es como cuando el bebé comienza a caminar y se cae y se raspa las rodillas, se da los codos, es exactamente igual. Pero antes de seguir entendiendo el método, yo necesito saber cuál es el beneficio que le brinda a un bebé empezar a comer sólido de una vez. Ok, el beneficio es súper importante y es por eso que se ha promovido en la última década muchísimo este método, porque el método genera muchísima independencia, ¿ok? El bebé desarrolla primero independencia motriz, ¿ok? Porque el bebé aprende a mover con sus manitos, llevarse todo a la boca, él solo. Bueno, desarrollamos esta capacidad motriz y además de la capacidad motriz desarrollamos, le permitimos al bebé que pueda diferenciar olores, sabores, color, texturas, que él pueda identificar cada alimento por separado. O sea, le estimulas todos los sentidos. Todo, absolutamente. Acuérdate que cuando tú pones todo dentro de una licuadora para hacerle una papilla al bebé, el bebé no sabe que le estás dando, van a pasar 6, 5, no sé, 4 meses. El bebé tiene 10 meses y él todavía no sabe identificar que es por separado una zanahoria y una batata, por ejemplo, porque todo se lo ha mezclado. Entonces, le permitimos a él que con esta independencia él pueda más adelante decidir qué comer, cuándo comer, cómo comerlo, ¿sabes? Tú le das esa herramienta al bebé que normalmente con una papilla no se la puedes brindar. Chicos, déjenme decirle que yo vivo con esta señora que está a mi lado y ella es muy... ¿Tú eres el papá de los morochos? No, yo no soy el papá de los morochos, nada. Si yo soy el tío, voy yo. Mire, Brenda siempre está muy cuidando de picar las uvas al vertical y yo quiero saber cuál es el tamaño ideal de los alimentos para que los niños los puedan consumir. Independientemente de que sea la uva, de que sea la papa, de que sea la zanahoria, ¿cuál sería el tamaño? Ok, lo que pasa es que para iniciar cada etapa tiene un corte, ¿ok? Pero para iniciar, que es de lo que estamos hablando específicamente, siempre el bebé debe recibir el alimento en forma de bastón, ¿sabes? Como una papita, tipo papita frita, así, de esa manera. Es importante que sobresalga del puño de su mano para que cuando él lo agarre lo pueda presionar y pueda comer lo que sobresale acá. Claro, entonces también es importante que no quede muy blando, que no quede muy duro, porque si queda muy blando, el bebé a lo que lo presiona acá en la mano lo va a desbaratar. Claro, claro. Entonces, no podemos ponerlo tan blando, tampoco que quede tan durito, pero sí es importante que sobresalga del puño de su mano para que cuando él lo tome, lo pueda comer. ¿Qué pasa o qué sucede en este caso cuando queremos hacer la incorporación, por ejemplo, de alimentos que no son tan blandos, como las carnes blancas, las rojas, cómo lo hacemos? Ok. ¿Cómo la insertamos en ese plato? Hay ciertos tips, ok, hay muchas formas de hacerlo, pero básicamente es importante saber que la forma de cocción principal es al vapor y horneado, ok, todo. Nada delvido, nada frito menos, muchísimo menos, pero, por ejemplo, la carne es una fuente importante de hierro, lo que pasa es que eso ya es un poquito más nutricional, ok, pero si hablamos de cómo, de qué manera incorporarlo, lo podemos hacer, por ejemplo, pavo molido, carne molida, cero grasa, el pollo puede ser mechado o desmechado, lo pones en agua y va a quedar muy blando. Y la carne, de igual manera, cuando la tienes molida, tú haces una mezcla y puedes hacer bastoncitos de carne, puedes hacer bastoncitos de pavo, entonces de esa manera puedes introducirlo. Al principio lo van a chupar full, pero más adelante, pues, ellos van a aprender a comerlo mejor. Mira, mi hermosa Brenda, yo tengo muchísimas amigas, muchas, que están en este momento, en esa etapa donde sus bebés tienen 5, 6, 7 meses y ellas, les da miedo hacer esto, pero es por el desastre que pueden hacer los bebés en la casa y en la cocina. ¿Cuál es tu recomendación? Que se lo disfruten y ya. Que se lo disfruten. Miren, yo viví esa etapa y ha sido una etapa maravillosa en la que yo gocé, yo me gocé de literal. Brenda, dí la verdad. Me la gocé. Dí la verdad. ¿De qué color quedaron las panillas? Te voy a explicar por qué, o sea, entiendo si hay mucho desastre, pero la clave del éxito que siempre les digo a las mamás que me contactan para las asesorías, la clave del éxito es la paciencia en este método, ¿ok? Hay que tener muchísima paciencia. O sea, ¿qué conlleva? Conlleva desastre, conlleva de repente a temor por el tema del atragantamiento, pero el desastre va a estar, ¿ok? Va a estar literal. En el niño y en el piso. Diciéndome esto, entonces también trabajan los padres, porque trabajan la paciencia, trabajan esa conexión con los niños, ese vínculo de pasarles las cosas para que los coman con las manos. Tú brindas asesorías y también para los padres para que tengan paciencia, o sea, no solo el método, sino también la parte zen. Bueno, les puede ayudar un poquito, pero ya eso está en ello. Sí hay que disfrutarse del proceso, es mágico, porque le estás brindando una herramienta a tu hijo fabulosa, y se integra a la familia, ¿sabes? Es un momento perfecto para que toda la familia se pueda integrar, todos comen en familia, los niños imitan, y si te ven comiendo también lo van a hacer ellos, y lo importante es crear esa relación positiva de los niños con la comida, que a la hora de comer todo sea positivo, todo sea alegría, y ya después ellos que se encargan del desastre. Brenda, bríndanos todas las redes sociales y también un contacto para que te puedan contactar. Ok, mis redes sociales es Brenda Robero, mi nombre y mi apellido, y el correo en el que brindo las asesorías es info.brendarrobero.com. Bueno, te vas a quedar aquí con nosotros para que me expliques cómo llegaste a este método, porque además no entiendo cómo se llega a este método.